Bueno, Dios sí que ha hablado. ¿Y cómo ha hablado? Pues, en Cristo. Jesús es la palabra de Dios. Por tanto, cogiendo a Cristo, y notar bien, esto ya lo sabemos, pero no hay que olvidarlo, Cristo es hombre y Dios. La palabra de Dios viva es Cristo, y este Cristo es Dios hecho hombre, encarnado. Por tanto, la palabra, ahora empezamos, Dios es palabra, el logos de que hablamos tantas veces, y este logos se hace sarx, ¿se acuerdan? Carne. La palabra se hizo carne. Bueno, pues, Dios dijo una palabra, sí, y esta palabra donde la encontramos, en la carne humana de Cristo. Luego, la carne humana de Cristo es la palabra de Dios, para todo, para todo. No solamente para la historia, o la geografía, o la evolución, o la antropología, o la eternidad. De que ayer hablábamos, como dije, y nos despistamos, me figuro que me despisté porque no se me entendió bien, o no expliqué bien. Ahora vamos a coger la idea. Hay una palabra de Dios que resuena en los ámbitos de toda la creación, y la llena, es Cristo. Pero justamente, Dios nos habla, y nos lo dice todo, en una palabra, que es Cristo. Y Cristo es una vida humana, carne, la palabra se hace carne. Luego, la palabra de Dios hay que buscarla en la carne de un hombre, Dios, que se llama Cristo. Ah, y esta palabra, que retumba en todos los ángulos de la historia, de la geografía, del cosmos, del universo, esta palabra es Cristo. Tuvo que ver, esta palabra, tuvo que ver con el mal, esta palabra. Y de golpe dice, que si tuvo que ver con el mal, lo experimentó todo. Ah, a lo mejor aquí está la respuesta. Anda, o sea que Dios ha hablado, sí. ¿Y dónde ha hablado? Aquí, en la carne de un hombre, que es Dios a la vez. En nuestra carne, ahora viene el tema, en la carne humana, ha hablado. Ah, pues veamos cómo se comporta esta carne humana en Cristo. ¿Topa con el dolor? Sí. Sí que topa. Ya lo creo. Los enemigos, la maledicción, ¿se acuerdan del Evangelio? Insiste, siempre, ¿eh? Topa constantemente con el dolor. Ah, pues veamos cómo se comporta esta carne humana en Cristo. ¿Topa con el dolor? Sí. Sí que topa. Ya lo creo. Los enemigos, la maledicción, ¿se acuerdan del Evangelio? Insiste, siempre, ¿eh? Topa constantemente con el dolor. Ah, pues vamos a analizar. Qué curioso. Fíjense, la respuesta, la respuesta que no se dará, ¿eh? Estos son cabos para que cada uno agarre donde pueda. No crean que la respuesta es, estamos verdes, la sabremos algún día, pero el camino ciertamente es este. Hay una palabra de Dios. Y una palabra de Dios es la palabra que se hace carne, la palabra de Dios, y que esta carne topa con el mal. Aquí nos vamos a encontrar. Muy bien. Cristo topó con el mal. Por tanto, la palabra de Dios es palabra sobre el mal cuando esta palabra de Dios topa con el mal. A ver cómo se comporta con el mal. Si esta palabra hubiese evitado el mal, dirías, uy, pues Dios y el mal son problema. No se saludan. Aquí, por ejemplo. O hubiese minimizado el mal. Dicen, no, Cristo ve el mal y ve un paralítico. ¿Cómo hacemos nosotros? Veo un pobre y dice, veo una prostituta y dice, pues peor para ella. Y veo, y de golpe dices, no, un momento, no, esta carne, que es palabra, que es tremendamente elocuente, claro, es la punta de la humanidad donde las cosas convergen, como vimos anoche, esta palabra topa con el mal y tiene un comportamiento con el mal. Pero notar bien, repito, no perdamos de vista este punto en el que estamos ahora. Luego, parece que el punto de partida, el orificio, para lo que parecía una aporía, aporía significa un tubo que no pasa, poros, es un poro, un túnel, y aporos significa no hay paso, vía sin salida. Esto, el mal, en filosofía, es una aporía. Si te metes por el tubo del mal, no saldrás. No sale a ninguna parte, no se explica. Bueno, esto que parecía una aporía, ahora se abre un poro, ahora se hace un agujero. ¿Por dónde empieza el agujero que nos puede conducir a la luz sobre el mal? En la carne humana. Luego, no es un problema de filosofía, es un problema de existencia humana, el mal. Primer punto, fundamental, no busques por ahí fuera. La única salida y la palabra que Dios, que Dios nos ha dicho sobre el mal, se busca en la carne del hombre. Luego, lo humano es el lugar, digamos lo humano, la carne humana, es el lugar donde está el tesoro que buscábamos en Burgos y que está en Guadalajara. Ya no vayas por filosofías, te has de coger al hombre. O sea que Dios ya de golpe te dice, mire, todo ese lío que tenéis armado entre Job y Platón, mira, recogedlo y ponedlo en la carne de un hombre, y ahí verás las respuestas. Luego, el hombre tiene la respuesta sobre el mal. Eso está bien. Luego, es existencial, hemos de buscar en la existencia humana la respuesta. Y empecemos con unos datos que luego en la segunda parte ampliaremos. Así que la palabra, repito el camino, Dios nos ha hablado sobre el mal, y sobre todo, nos ha dado una palabra. Esta palabra es una vida humana. Qué curioso, ¿verdad? Cuando Dios quiso hablarnos de forma definitiva y sonora, lo hizo en una vida humana. Esto está dicho mil veces, pero lo olvidamos. La vida de cada uno de nosotros es una teofanía. Dios se manifiesta en la vida de cada uno. Si alguien se asoma a mi vida, ha de descubrir a Dios. Si no lo descubre, o es tonto él, o soy tonto yo. Alguien se asoma a mi vida, y en mi vida ha de descubrir un túnel hacia la luz que explica el mal. Si alguien se asoma a mi vida, y al ver mi vida lo que hace es adensar las tinieblas del mal, me estoy equivocando. Así que Jesús, en su vida, esta carne, que es la carne mortal humana, esta carne se encara con el mal. Y de golpe, nos damos cuenta de que, primero, esto es importante y también está explicado. Jesús empieza la vida pública. ¿Y por dónde la empieza? ¿Ven cómo no minimiza el mal? Los evangelistas son estupendos. ¿Cómo la empieza? En un encuentro con el demonio, que es la síntesis del mal. En la lección de hoy he puesto el demonio, pero ya se me va porque no me cabe. No me cabe, no tendremos tiempo. En todo caso, podríamos ver si hacemos una lección extra o nos comemos otra lección para meter el demonio. El demonio, en las literaturas orientales y occidentales, es la personificación del mal. ¿Verdad? Es un autosacramental. Así como Calderón cogía la pobreza y salía una señora en taparrabos, la pobreza. O cogía la belleza y salía una señora súper hermosa. Bueno, pues así también las filosofías y teologías orientales han cogido el mal y le han dado forma humana. Bueno, humana con cuernos, y es el demonio. Digo que esto no puede hablar porque la teología demoníaca es muy ancha y muy larga. Hemos aludido a él muchas veces, pero de momento retengamos esto. El mal se personifica, en teología, en el demonio. El demonio es el malo y, de hecho, aparece, ¿no? Líbranos del malo en el Padre Nuestro. Lo del mal está sustantivado. El mal es con mayúscula del Padre Nuestro, cosa que la gente no sabe. Líbranos del malo es la traducción mejor. El malo, visto como persona, es curioso. Otra vez, una encarnación. Qué curioso. Ya ves que hablamos del mal, o incluso que lo queremos pintar, lo pintamos en carne humana. San Antonio veía a todos los demonios en carne humana. Muy feos, pero en carne humana. Es curioso. O sea que el mal se va acercando mucho al hombre. Se acerca mucho. Bien, pues retengamos el demonio. El demonio que ahora saldrá es la personificación del mal, nada más. Quizá una idea filosófica como la pobreza, que tampoco existe. Existen los pobres. En Calderón aparece la figura. Muy bien. Jesús empieza la vida pública y apenas la empieza, solito, en el desierto, que es lo primero que encuentra, el demonio. Si eres hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y Jesús le da una patada. No se lo lleva al templo. Si eres hijo de Dios, tírate del campanario para abajo y vendrán los angelitos y te mantendrán en sus alas y no te estrellarás en el suelo. También Jesús lo despide. Le sube a una montaña muy alta y le dice, todo esto que ves es mío. Esto tiene importancia, ¿verdad? Porque a lo mejor era verdad, que también es triste. Ahí tendría razón a Rilevi. El demonio sube a una montaña muy alta, muy alta, y ve todo el mundo y dice, todo esto es mío. Y a lo mejor es verdad. Y te lo daré si postrado me adoras. Y Cristo le da otra patada y lo aleja. O sea que el evangelio empieza con la vida pública de Cristo diciendo, Jesús de golpe, apenas se metió en serio en la vida, topó con el mal. Ya es importante, ya. Ya es importante. La importancia de las tentaciones, fíjate. O sea que no minimiza el mal. Y ahora el mal aparece y empieza la vida pública y de golpe viene un ciego que jamás ha visto nadie. Y dice, Señor, si tú quisieras, me podrías curar. Le pide limosna de ver. Y Jesús dice, si puedes creer, yo te puedo curar. Y el ciego dice, pues creo. Y el Señor dice, pues ve. Y vio perfectamente. Lo cual quiere decir que creía mucho. Porque si hubiese creído poco, habría visto poco. No, claro. Si esto es fundamental, el milagro nace en uno. Ahora viene la carne humana. Evidentemente, si el ciego dice, Señor, me puedes curar. Y Jesús dice, si tú puedes creer, yo te puedo curar. Si no puedes creer, no puedes hacer milagros. No, no. Dios no hace milagros sobre la increencia, evidentemente. Tú puedes creer, yo te puedo curar. Y el ciego dice, pues creo. Y si hubiese creído poco, Jesús contestó, pues que veas según tu fe. Y como era poca fe, pues estoy viendo. Es una apología del ciego. Jesús dice, ve según crees. Y el ciego vio tan limpio como todos nosotros. Eso entonces tenía mucha fe. Cristo lo ha canonizado. Muy bien. O sea que, Cristo topa otra vez con el mal. Un ciego. Y lo cura. Un paralítico. Y lo cura. Un endemoniado. Otra vez el mal. Y lo cura. O sea que, topa con el mal. Y lo vence. Es otra vez. Cuidado que esta es la palabra que Dios nos ha dicho sobre el mal. Esta. La vida de Jesús. Es la palabra que Dios nos ha dicho sobre el mal. Y, claro, Dios topa con, piensen por ejemplo, con gente de mala vez. Un publicano. Y lo llena de luz por dentro y lo convierte. Una prostituta. Y lo hace su discípula. Una mujer adúltera. Y la perdona. La llena de la gracia de Dios. Gente tirada. Las ovejas descarriadas de Israel. Los enfermos. Los pobres. Lo dice expresamente. Es el programa de su actuación. Yo he sido enviado a los desechados y marginados de la casa de Israel. O sea, que el séquito de Jesús son prostitutas. Es gente de buena compañía. Es prostitutas, publicanos, cojos enderezados, ciegos que ven, muertos resucitados que olían de cuatro días como Lázaro. Esto es el séquito de Jesús. O sea, que topó con el mal. Caramba, que sí topó. Y encima luego, al final de su vida, topó tanto con el mal que todas las fuerzas del mal se encrespan contra él y lo cuelgan en la cruz. Pero en la cruz, como Moltmann dice, de una forma inolvidable. La pena es que la traducción no es muy buena, pero es inolvidable cuando habla de la crucifixión de Cristo. En la muerte de Jesús está toda la posibilidad de todo el mal de la historia ensañándose en la carne de Jesús. No solamente es un cuerpo humano que agónicamente se entrega a la muerte, que ya es desastre, sino que en la cruz está colgando una doctrina que con la muerte de la cruz queda desprestigiada. En la cruz están pendientes unos discípulos que con la muerte se dispersan escandalizados. En la cruz de Cristo cuelgan unas doctrinas que no tienen respaldo ninguno. En la cruz de Cristo cuelgan unos triunfadores, escribas y fariseos, que le desafían, si es hijo de Dios, que baje de la cruz. Y él no baja. Y por tanto triunfan los enemigos, los malos de la película. Y últimamente en la cruz está sonando, sonando, con extidencia, el más grande silencio de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el fracaso total de una vida humana. El mal se ha ensañado con todo su poder en Cristo. Cristo no minimiza el mal. Pero hemos visto una cosa. A lo largo de su vida, primero, se enfrenta con el demonio. Segundo, mal que ve, locura. Tercero, anuncia que ha sido enviado a todos los malos de la tierra. Y tercero, y deja que todos los males de la vida se seben en él en la cruz. Y al final de todo esto, la redención del género humano. Ya está explicado. Moraleja. El mal, existe o no existe, es igual. Pero el mal se presenta en forma de lucha. La explicación que se dé de él es el comportamiento humano de cada hombre. Todo lo demás es perifonio. Los griegos, como ustedes saben, termino esta primera y larga y pesada parte. Los griegos lo dijeron muy bien en una expresión que ya otras veces aquí ha lamentado que la hayan limado o a veces eliminado del credo. Cuando Jesús murió, inmediatamente el credo griego de Nicea y el nuestro, si no lo han expurgado, dice, y bajó a los infiernos. Y como esto no lo entiende nadie, pues hay conferencias episcopales que lo han tachado. Ay, qué gracia. Sí, como no se entiende, lo tacho. Esto es minimizar el mal. Claro, como Cristo bajó a los infiernos, crea una cantidad de mal, horrible malestar, lo borramos. Uy, pues San Basilio y el padre Capadocio, en el siglo V, tiene una maravillosa explicación, esta, con la cual termino. Cristo, al morir, bajó a los infiernos. No al infierno, de esto no hablamos. Los infiernos, que en griego significa las profundidades. Traduzcamos bien. Inferna en latín. Inferna en latín no son los lugares de los demonios, ¿qué va? Son las últimas cloacas, los agujeros más hondos. Y dice San Basilio. Entonces, la cruz de Cristo, el mal que se ceba en Cristo, y su sangre que se derrama, y su vida que se extingue y se apaga dolorosamente en el silencio profundísimo de Dios. Esto es de tal categoría, el mal es tan grande, que la sangre de Cristo no solamente toca la superficie del Calvario o de la humanidad. Esta sangre gotea hasta los ejes del mundo, profunda, las profundidades. De tal manera que la sangre del Calvario, el mal, el mal sentido por Cristo, le empuja, el mal es un empuje, como veremos al final, el mal tan grande sentido por Cristo, empuja a Cristo para adentro, y le empuja con tal fuerza que Cristo toca ya las profundidades. La redención de Cristo alcanza lo más profundo de la humanidad, los principios, Adán y Eva, y los fines, y toda la humanidad en medio. El eje de lo humano ha sido tocado y salvado por el dolor de Cristo, el mal. A partir de ahora, dice San Basilio, es griego y por tanto es retórico, a partir de ahora, si tú eres capaz de hacer un pozo, el pozo del dolor más profundo, baja él. Cuando llegues a lo más profundo y negro del pozo, del dolor, donde el dolor es insoportable, ahí encontrarás una presencia. Ha estado allí Cristo ya, y lo ha redimido. Cuando llegues tú a lo más profundo de una traición negrísima, no una traición cualquiera, la traición de las traiciones, la profundidad negra de la más negra traición, vete hasta adentro, y ahí encontrarás a Cristo, ha estado ahí dentro. Cuando tú experimentes la muerte y se te presente como el triunfo del mal, lo más negro que pueda suceder en la vida, y te metas por las profundidades y te empujen con dolor hasta adentro a experimentar cómo es de negra la cara o el pozo de la muerte, encontrarás con sorpresa que allí te espera Cristo también. Cuando te suceda en la vida una situación de la cual creas que no hay vuelta ninguna, ni regreso posible de puro complicado que es, si abres bien los ojos, en la profundidad ha estado Cristo. El dolor de Cristo es de tal categoría que ya jamás en la historia de lo humano habrá un dolor en cuya negra profundidad no haya estado Cristo y de la cual no haya regresado triunfante en su resurrección. He aquí la explicación del dolor.